¿Qué son los fundamentos de la creación? ¿Qué son los fundamentos de la creación? Ahora, para crear o para transformar un aspecto en otro necesitamos ciertas facultades. Es imposible transformar una cosa en otra si no se quiere transformar, si no se sabe transformar, si no se puede transformar. Es decir, necesitamos del querer, del poder y del saber hacerlo. Esas facultades del querer, poder y saber hacerlo implican ciertas premisas que hay que sostener. Porque si el querer no tiene un límite, o si el poder no tiene un límite, o si el saber no tiene un límite, es extrema. Entonces hay algo que debe de contener o de limitar ese saber, ese querer y ese poder. A ese algo lo llamamos capacidades. Capacidades sensibles, capacidades intelectuales, capacidades motivacionales. Ahora, esas capacidades están orientadas, están supeditadas por otra capacidad primaria que es la que las sostiene. Y esa capacidad es la libertad. Si no tenemos libertad no podemos crear. Nosotros somos los únicos que creamos cosas o que transformamos cosas en otras cosas distintas. Una lavadora no crea lavadoras. Nosotros podemos transformar con ladrillos un espacio y crear una casa, un proyecto inmobiliario, una mega construcción. Todo eso lo podemos hacer porque tenemos libertad. ¿Y qué es libertad? Bueno, supuestamente la libertad es la capacidad de optar por algo. Pero se puede optar por algo acertivo o se puede optar por algo no acertivo. Luego la libertad en el fondo tiene esa posibilidad de servirnos para realizar algo válido o servirnos para realizar algo no válido. En el arte, lógicamente, tenemos que buscar aquellas opciones que nos permiten realizar algo válido. Realizamos algo válido mediante el servicio de nuestros cinco sentidos. Sin los cinco sentidos, sin la vista, sin el tacto, sin el olfato, el gusto, el oído, sería imposible poder transformar una cosa en otra. Nosotros al crear, lógicamente, buscamos elementos de valor para que sean considerados admirables o sean considerados artísticos. Dentro de esos elementos de valor tenemos que ir pensando en los valores de los que hablamos en el vídeo anterior, los valores temáticos, compositivos, gráficos, tonales, etc. Pero la creación en sí implica dentro de su proceso ciertos aspectos. Para poder crear necesito un propósito, necesito una pretensión, necesito querer hacer algo. Ese querer hacer algo ya es una pretensión así. Ahora esa pretensión no se realiza por sí sola, necesita de un sujeto que la pueda realizar. Es decir, necesitamos por un lado posiciones y por otro lado una estructura de consecución que nos permita hacer que esas posiciones se lleven a cabo, se manifiesten. Tenemos por un lado las posiciones de causa y consecuencia, las posiciones de pretensión o de proposición y consecuencia. Y tenemos también las otras posiciones de activo, creativo y de objeto retributivo. Estas cuatro posiciones han sido ocultas durante la historia o han sido difícil de manifestarlas, pero esas cuatro posiciones son precisamente las que permiten la realización de una obra creativa. Crear entonces implica un proceso y una estructura. Implica las posiciones de causal y consecuencia. E implica también cierta mecánica en la realización del cuadro. Si el pintor no atiende, no entiende y no está atento a las necesidades básicas de la obra, difícilmente va a conseguir algo que sea consecuente con lo que propone. Para poder realizar algo tenemos que estar sensibles a lo necesario, tenemos que atender a esa necesidad y tenemos también que descubrir cuáles son las razones que justifican esa necesidad como válida. La creación en cierto aspecto es una especie de sistema que nos permite transformar una cosa en otra. Pero si no conocemos ese sistema es muy fácil no crear o crear cosas que no nos sirven. Si no disponemos de las facultades sensibles, cognitivas, motivacionales, difícilmente lo vamos a llevar a cabo. Pero si no tenemos aquel sensor que nos limite esas capacidades, es decir, aquella prudencia que nos permita optar por lo que es válido, aquella firmeza que nos permita terminar aquello que pretendemos y aquella templanza también frente a los aspectos distintos que pueden surgir en la creación de la obra. Nosotros cuando pintamos es lógico pensar que en la primera caja que hacemos para dibujar una forma, la caja no tenga las proporciones. Ahí necesitamos de la templanza suficiente como para ajustar nuestra atención a esa necesidad de corregir las cajas. Necesitamos también de la disciplina, del trabajo para poder terminar aquello que empezamos. Y por sobre todas las cosas necesitamos que eso que estamos pretendiendo lo hayamos de alguna forma evaluado y determinado válido. Y ahí está nuestra prudencia, la prudencia en la elección de alternativas válidas. En el proceso creativo intervienen muchos factores, como decíamos, y quizá el factor fundamental que se busca en la creación es la reciprocidad. Es establecer un cuadro con una imagen que sea recíproca a la que pretenda. Cuando la imagen responde a aquello pretendido decimos que está bien, que es válida. Cuando la imagen nos responde a aquello pretendido nos frustramos. Superar esa frustración no tiene más solución que asumirla, aceptarla, comprenderla y seguir en el trabajo. Pero son aspectos que quedan ahí en el proceso y que antes de empezar a realizarlos debemos comprenderlos. Yo llevo mucho tiempo dando clases y en ese dar clases me he encontrado con alumnos que tienen esa capacidad de tolerar frustraciones, que tienen esa habilidad de orientar su trabajo en aquellas proposiciones válidas, pero también hay alumnos que necesitan del apoyo emocional, del apoyo intelectual para comprender cómo superar estas frustraciones o cómo lograr esa pretensión que quiere realizar. Y ese es el trabajo normal de un docente, un pedagogo que trata de que los alumnos puedan crear. Crear no es algo espontáneo que surge por casualidad, sino que crear es una pretensión que yo quiero conseguir. Entonces la fortaleza en esa decisión para conseguir lo que pretendo es lo que permite el acto creativo. Hay muchos aspectos que podemos encontrar dentro de la creación, muchos, sobre cómo comprender qué es la idea, cómo se establece esa recíproca relación entre la idea y la consecuencia, qué es esa reciprocidad, si es valor, si no es valor, si es belleza, si no es belleza. Todos los aspectos poco a poco los vamos a ir examinando aquí en las clases. Pero yo quería invitarlos un poco a comprender qué fundamenta la creación, en qué se basa la creación. Si la creación es realmente algo espontáneo, que surge por casualidad y del azar, o si la creación contiene en sí ciertos fundamentos que la justifican válida. Y esos fundamentos, como os decía, son las posiciones, la estructura de consecución, el proceso de consecución, los recursos necesarios para poderlo realizar, el saber transformar algo que existe en algo distinto a lo que existe, siendo lo mismo que existe. Es decir, cuando hablamos de creación estamos hablando de algo que tenemos a nuestro alrededor y que se fundamenta en una decisión propia del autor. No es algo casual que surge. Esa idea de no me salió el dibujo, o no me salió la pintura, o no me salió la escultura. Bueno, si no te salió es que todavía no comprendes cómo crear esa pretensión que tú debías de crear. Y bueno, yo creo que con esto hemos hablado un poquito de la creación. Yo les invito a seguir viendo estos videos y ir profundizando un poco más en los fundamentos de la creación.